Siempre cuando nos reunimos para estudiar, para analizar, primero tratar de ver lo que la Escritura nos quiere decir, tratar de ver qué mensaje positivo hay para mi vida, en lo personal, es el primer punto. Y segundo, tratar de entender por qué los profetas se manifestaban de esa manera y por qué el Mesías, Yeshua, había dicho que si conociéramos a los profetas y la Torá, entenderíamos lo que él habla. Y porque siempre le hablaba de los profetas, siempre mencionaba que el problema del pueblo en su tiempo fue que no prestaron atención a los escritos de los profetas. Y ese es un punto clave. Amén. Amén. Entonces, entender el plan del Padre a través del Mesías es ir abriendo nuestro entendimiento hacia lo que él va desarrollando en nuestra vida. Por lo menos es lo que a mí me ha inspirado a continuar llevando la palabra. Pero, ¿qué es lo que yo también comprendo? Que como en los tiempos pasados también, el hombre siempre ha buscado ser religioso, siempre ha buscado algo fuera de lo que tenga que ver con el plan del Padre. Algo que pueda satisfacer su deseo y su corazón. Y por eso muchas veces se ha tenido que apartar de lo que el Padre ha dicho. Entonces, mezclando la religiosidad con su deseo, formaron sus propias creencias, sus propios entendimientos. Eso es lo que ha hecho que la persona, los pueblos antiguos se hayan apartado de la verdad y entonces hayan caminado distinto y les haya ocurrido cosas terribles. Eso es lo que pasó. Entonces, hoy vamos a empezar este libro, el capítulo 1, Zacarías tiene 14 capítulos. Aparte de los otros profetas que estábamos viendo que eran bien cortos, este es un libro un poco medianamente ya extenso, no es tan corto. Tiene varios capítulos también que analizar, ¿no? Hay también capítulos que lo lees y lo pasas. Tienes que quedar, te analizas. Estudiando en este capítulo 1, había capítulos donde en algunos versículos me quedé casi un día yo pensando. Un día estuve analizando, ¿qué será? Ya terminó el día. Yo no pasé ni el capítulo 2. ¿Cómo vamos a terminar entonces todo el libro? Y leí, ¿no? Leí todo el libro y la verdad, como decía el que narraba, ¿no? Hay cosas que parece que no cuadran o que son demasiado extrañas. Pero, al comprender a los demás profetas, al entender el contexto histórico y después analizando lo que los apóstolos y Yeshua dijeron, podemos entender por lo menos medianamente de qué se trata el libro de Zacarías. Vamos a comprender. Y como siempre digo al comenzar un nuevo profeta, los profetas tienen un objetivo. Hablarnos de la restauración del pueblo de Israel. Hablarnos de lo que pasó en el pasado por haber transgredido los mandamientos. En el caso de Ageo y Zacarías, ya hablarnos de lo que pasaron, de lo que tuvieron que pasar por no haber obedecido a los profetas, por no haber hecho la voz de los profetas. En el caso de estos dos profetas, ya anuncian el resultado de no haber oído. Por eso, esta gente que está escuchando a Zacarías, tiene una prueba testimonial de qué ocurrió lo que los antiguos profetas dijeron. Entonces, es muy difícil que ellos le rechacen a estos profetas. Y, efectivamente, estos son los profetas que fueron aceptados por el pueblo. Hicieron lo que el pueblo, hicieron lo que el Todopoderoso les mandó. ¿Ven? Bueno, vamos a ver, vamos a analizar, arranquemos. Versículo 1, ¿no? Zacarías 1, versículo 1. En el octavo mes del año segundo de Darío, vino palabra del Eterno al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Hiddo, diciendo, ¿se enojó el Eterno en gran manera contra vuestros padres? Así arrancan. Vamos a ver un poquito para saber quién era Zacarías. Un poquito unos datos. Nombre del libro en hebreo es Ser Hayat, Ser Hayat. ¿Qué significa? Yahweh ha recordado. Yahweh se acuerda de su pueblo, se acuerda de sus pactos y sus promesas. Se nos da a conocer el primer versículo, se llama Zacarías y era hijo de Berequías y nieto de Hiddo, de Mías 12, 4, ¿no? Fue contemporáneo a Ageo y junto a él predicó a quienes habían vuelto del exilio babilónico. Tanto al libro de Zacarías como al libro de Daniel se les llama los libros apocalípticos del Antiguo Testamento. Así se les conoce normalmente a estos libros de Daniel y el de Zacarías. Libros que hablan de cosas que van a ocurrir en los posteros tiempos. Ambos profetas nos muestran visiones y acontecimientos difíciles de interpretar. Ambos trascienden a su tiempo y nos relatan eventos del fin de los tiempos. Para poder entender un poco el contexto. Entonces, volviendo al versículo 1, dice, en el versículo 2, fíjense cómo arranca él. El versículo 2 dice, se enojó el Eterno en gran manera contra vuestros padres. Le está hablando el profeta que anteriormente el Todopoderoso tuvo una molestia y un enojo con ustedes. Y lo que nosotros vamos a tratar de entender en este primer capítulo, cuál fue la razón. Al entender cuál fue la razón por la cual el Todopoderoso Elohim de Israel se enojó con su pueblo, podemos darnos cuenta también si con nosotros también está enojado. Uno le puede preguntar, ¿vos crees que Elohim está enojado contigo a alguien? Y siempre que va a decir esa persona, no, yo creo que está bien conmigo, yo me siento bien, yo me siento conforme con el Todopoderoso, yo me siento que él le agrado. Tal vez no hago las cosas muy exactamente, pero yo siento que estoy bien. En el ante uno se pregunta eso. Entonces, por eso, el profeta trata de hacerle entender a esta nueva generación, la generación que está regresando del exilio, cuál fue la causa por la cual el Todopoderoso se enojó con sus padres. ¿Para qué? Para que ellos puedan analizar también la vida que están llevando. Ya vimos en el profeta Ageo que al principio ellos tuvieron ese deseo de restaurar el templo. Vinieron con todas esas ganas, pero pasando el tiempo vino problemas, vino dificultades, empezaron las excusas, empezaron las situaciones y no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Hasta que pasó 15 años y la reconstrucción del templo quedó en abandono. ¿Y a qué se dedicaron ellos? A edificar su propia vida, sus propias casas, sus propias cosas. Eso fue lo que ocurrió. Entonces, en ese momento aparecen estos profetas para, se puede decir, hacerle recapacitar al pueblo, para hacerle entender que el corazón que están teniendo ahora no es correcto. Sí, simplemente. Bueno, quiero ver un texto. Primeramente, Esdras capítulo 5, versículo 1. Esdras capítulo 5, versículo 1. Profetizaron a Geo y Zacarías, hijo de Hiddo, ambos profetas a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Ojín de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Yeshua, hijo de Hosadad, y comenzaron a reedificar la casa del Ojín, que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas del Ojín que les ayudaron. Entonces, después de que vino la profecía de los profetas, estos líderes, Zorobabel, que es descendiente de David, y Yeshua, que es un sacerdote, empezaron a hacer la obra, empezaron a edificar la casa. Vamos a otro texto, Segundo Libro de Crónicas, capítulo 36. Segundo Libro de Crónicas, capítulo 36. Fíjense lo que dice aquí, referente al versículo 2, de por qué el Todopoderoso se enojó con sus padres, con los padres de esta generación que está regresando a Jerusalén. Segundo Libro de Crónicas, 36, 15. Segundo Libro de Crónicas, 36, 15. Y el Eterno del Ojín de sus padres envió, fíjense lo que dice ahí, constantemente palabra a ellos, por medio de sus mensajeros, porque Él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación, de su morada, del lugar donde estaban habitando. Él tenía misericordia de su tierra, de su pueblo, de su gente. Constantemente, ¿qué hacía? Le enviaba gente que le hablaba, que le decía, no está bien, no está bien, no está bien. Versículo 16. Más, ellos hacían escarnio de los mensajeros del Ojín. Y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira del Eterno de Adonai contra su pueblo y no hubo ya remedio. Se burlaban, los menospreciaban, le tenían en poco, hasta que ya, hasta aquí nomás. Y después ya viene cautividad de Judá, caída del pueblo de Judá. Esto fue lo que ocurrió 70 años atrás del tiempo de Zacarías. Sobre el tiempo en que el profeta Jeremías le hablaba, le decía estas cosas, por favor, por favor, y ellos no escuchaban. Proverbios capítulo 14. Está bien que se enoje alguien. Proverbios capítulo 14. Versículo 17. ¿Qué es lo que dice ahí? El que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. La pregunta que nosotros nos hacemos acá en Zacarías dice que el Todopoderoso se enojó contra sus padres. Y el rey Salomón escribió en uno de sus proverbios que alguien que fácilmente se enoja hace locuras. ¿Ustedes creen que el Todopoderoso se enojó a la primera? O sea, hicieron algo malo y ya se enojó. ¿O fue porque ya no había, como dicen crónicas, ya no había remedio? Eso es lo que nosotros tenemos que comprender. Constantemente le estaba dando oportunidades, oportunidades, oportunidades. Es por eso que las personas piensan, no, no, no pasa nada. Porque el Todopoderoso le da otra oportunidad, le da otra oportunidad. Hay gente que vos fallás con él una vez y ya no quieres saber nada de vos. Ya no le importa tu vida, nada. Ya imposible. Según la Biblia, ese hace una locura. El Todopoderoso no es así. El Elohim de Israel no es así. ¿Verdad? Salmos 103. Salmos 103. Estamos empezando este libro. Salmos 103. El versículo 8. Salmos 103, versículo 8. Misericordioso y clemente es el eterno, lento para la ira y grande en misericordia. ¿Cuál es su característica de nuestro Elohim? Ya fallaste, te voy a matar, te voy a destruir. Estamos hablando del Antiguo Testamento. O sea, cuando el pueblo fallaba, él lo primero que quería hacer es destruirle. Cuando erraban algunos los mandamientos, quería ya masacrarlo o quería tener de ellos misericordia. Eso es lo que quería. Otra vez fallaron, otra vez fallaron. Entonces, ¿saben cuánto tiempo el profeta Jeremías le estuvo hablando de que estaban viviendo mal? 23 años. 23 años predicándole que está mal, están viviendo mal, se están apartando. Años atrás, ya el profeta Isaías había denunciado los mismos pecados que después Jeremías los denunciaría. Y en esos mismos tiempos había otros profetas que hablaban de la misma cosa. Pero el pueblo seguía en su camino normal. Estamos hablando de la gente, del pueblo de Israel. No estamos hablando de, como hoy diría la gente, lo que pasa es que eran inconversos, no eran convertidos, como hoy piensa la persona. Que esa gente no era luego creyente. Estamos hablando del pueblo que seguía toda la cultura y la costumbre de los hebreos. Pero que no podía oír la voz del Todopoderoso a través de su profeta. Eso. Versículo 9 dice, No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Ahora, fíjense, si el Todopoderoso nos daría lo que nos merecemos, ya no estaríamos vivos. Por las maldades que muchas veces hacemos, decimos o pensamos. Pero Él no hace así. Imagínense cuántas maldades yo pensé contra otra persona, o cuántas cosas le dije a otra persona, para ofenderle, para herirle. O en todo caso, cuántas cosas hice contra otra persona, y eso el Todopoderoso tiene que juzgarlo. Entonces ya estaríamos fritos. Pero no ha hecho así. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece el eterno de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo, o sea, insignificantes. Así es. Al ser insignificante, no podemos llegar a su nivel. ¿Se acuerdan? Nosotros decimos, ay, ¿por qué así nos piensan? ¿Por qué nos tratan de insignificante? No, ellos nos pueden alcanzar. Entonces, no le queda otra que tener misericordia. Cuando, no sé, cuando un niño o una persona, con esa palabra insignificante, no lo tomamos mal. Un niño, no sé, nos dice alguna cosa, o nos pleitea alguna cosa. Si nosotros demasiado nos afecta, ¿no? Y ya que tenemos ganas de garrotearle o le odiamos a ese niño porque nos dijo algo, es porque estamos como ese que se enoja todo el balde, hace locura. Hay un momento en que vos podés entender por qué algunas personas actúan de esa manera, por qué reaccionan de esa manera. Hay un momento en que podés darte cuenta que su nivel no está muy avanzado. Por eso actúan de esa manera, aunque duele lo que estoy diciendo, pero es así. Ahora, ¿cómo podemos saber de una persona de nivel un poco más avanzado? Se calman más, se callan más, reconocen más. Algunas veces, alguna persona te dice cosas injustas, pero el Todopoderoso cree que es justo. El Todopoderoso piensa que merece oír eso. Y vos entendés así, entonces recibí una bendición del Padre, un cambio para tu vida. Y tal vez esa persona no se da cuenta de lo que está, o hace por maldad, o hace por, no sabe por qué hace, después va a terminar dándose cuenta que hizo mal. Pero la persona que, a lo mínimo, ya quiere justificar sus faltas, entonces es porque no entendió todavía el corazón del Todopoderoso. Así Él nos ve. Él nos ve a nosotros como personas que todavía no captamos su poder. Por eso tiene misericordia en nosotros. Y muchas veces, estas misericordias son para que podamos darnos cuenta. Ah, por eso me perdono. Imagínense cómo yo era. Ahora les se me doy cuenta que fui rebelde, que hice mal. Ahora les se me entiendo. Entonces, cuando una persona no reaccionó contra mí, aceptó todo, pasando el tiempo, ese que actuó mal, se da cuenta, ¿qué hice? ¿Por qué actué así? ¿Por qué le dije esas cosas? Él no reaccionó de esa manera. Como la vez pasada vimos del chofer, ¿no? ¿Sabes ver el chofer? Que la señora vino y le dio tongazos, garrotazos, de todo. Y él se quedó ahí, ¿no? No hizo nada. Y al final quedó como un héroe. Quedó como un héroe. Solamente por no reaccionar contra esa persona. Tal vez entendió. Esta persona está nerviosa, está enojada, está, perdió el control. Si yo reacciono, yo voy a ser el culpable. Entonces, mejor me callo, aguanto a unos golpes y trato de solucionar la situación calmadamente. Y terminó como un héroe. Eso la Escritura nos quiere hacer, ¿entendés? Eso es lo que tenemos que aprender de la misericordia del Padre. ¿De por qué tiene misericordia nosotros? No para que mañana hagamos lo mismo. Ah, no, el Padre nos perdona siempre, no hay problema. Tranquilo. Voy a poder pecar, mentir, engañar, traicionar, hacerte niembotabú. No pasa nada. Así la gente cree. Él siempre te va a perdonar. Bueno, vamos a ver si es siempre. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo. Bueno, este texto ya vimos otro. Vamos a, vamos a volver a Zacarías. Tenemos que terminar. Vamos a terminar de Zacarías. Estamos en el ciclo 2 recién. Vamos a Zacarías. Zacarías. Capítulo 1, versículo 3. Versículo 3. Diles así, ha dicho el Eterno de los ejércitos. Volveos a mí, dice Adonai de los ejércitos. Y yo me volveré a vosotros, ha dicho el Eterno de los ejércitos. ¿Qué pedido le hace a su pueblo? Regresen, vuelvan, hagan. Eh, te shuvan. Regresen. Y yo voy a volver a estar con ustedes. Voy a volver a trabajar con ustedes. ¿Qué pasó antes? ¿Qué ocurrió? Por causa de sus transgresiones, ellos fueron expulsados de Israel, de Jerusalén, y vivieron exiliados 70 años en Babilonia. Ahora, el Todopoderoso le está dando la posibilidad de restaurarse, y ya estando en Jerusalén, les pide que se vuelvan a él. Que regresen a su pacto, a su promesa, y él se va a volver a ellos. Ese es el pedido que le hace. Ese es lo que le quiere hacer entender. Bueno, continuemos. No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo, así ha dicho el Eterno de los ejércitos. Volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Y no atendieron, ni me escucharon, dice el Eterno. Hay una cosa muy importante. Los hombres, cuando los profetas hablaban, cuando los profetas se manifestaban, ellos miraban al profeta. Es fácil, cuando un hombre quiere decir algo, y ese algo no le gusta a los demás, es fácil mirarle con enojo a esa persona. Porque vos no le estás viendo al Todopoderoso. Entonces, si una persona empieza a hablarle algo, y no le gusta a usted ese algo, entonces, directamente, ¿a quién le miran como malo? A la persona que le está diciendo ese algo. Y eso empezaron a hacer en el pasado. Entonces, no pudieron analizar, ni meditar, en lo que los profetas estaban hablando, porque ellos empezaron a sentirse enojados y molestos, y empezaban a mejor mirar a esa persona como enemigo, como contrario a sus deseos. ¿Y qué hacían? Los perseguían, los mataban. Así. Hay un rey que, un profeta, le dijo las cosas, las verdades en su cara, y el rey ordenó que lo apedreen, ¿no? Ahí a las puertas del templo. Así. Así se veían. Entonces, por eso prefiero decir lo que dice la Escritura. Así dice la Escritura. Así dice la Palabra. Porque esa persona no va a oír como si el Todopoderoso le dijera. Y muchas veces también, en las congregaciones, los líderes, aprovechando esa situación, ya no dicen lo que dice la Escritura, sino lo que ellos piensan. Muchas veces sale su pensamiento. Puede ser que no me esté cayendo tal persona y aprovecharé este texto para decirle su verdad. Entonces, aprovechen. Entonces, trato de ser neutro. De que no sientan que yo le estoy diciendo. Trato. Tal vez una vez se me pasa de la raya, ¿no? Pero trato, por lo menos. Trato de que ustedes puedan concentrarse en lo que ahí está diciendo. Por eso es que queremos ver cronológicamente el tiempo que estaban viviendo, qué estaban haciendo, y comparar con cómo estamos viviendo. Y eso cada uno tiene que hacerlo personalmente. Cada persona tiene que entrar en su corazón. ¿Cómo estoy viviendo yo? Y muchas veces nosotros nos engañamos a nosotros mismos. Sale una respuesta, ¡Ah, yo estoy bien! Así, ¿no? Pero entonces tiene que mirar sus pasos, su andar. ¿Qué decía Yeshua? Por su fruto los conoceréis. ¿Cómo anda? ¿Cómo camina? ¿Cómo actúa? ¿Cuántas veces se está conectando con el Padre? ¿Cuántas veces está entendiendo su mensaje? ¿Cuántas personas han escuchado la palabra en 5, 6, 7 o 10 años a través de él o ella? ¿O cuántas personas han visto su vida como un cambio y han querido ser igual? Me parece que desde que conociste la palabra tu vida cambió y me gustaría que mi vida sea así también. ¿Cuántas han visto tu vida como ejemplo a seguir? Eso uno tiene que ir pensando. O lo contrario. ¿Cuántas veces cuando te ven dicen qué terrible esa persona? Yo no quiero ser como él. O ella. No me gustaría actuar así. No me gustaría caminar de esa manera. ¡Qué bárbaro! Se va a la iglesia y peor es. O eso te da a mí y no escuchan. Seguro tienen que ir analizando esos puntos para saber si la palabra está funcionando o no en su vida. Eso tienen que comprender. Entonces, no seáis como vuestros padres a los cuales clamaron los primeros profetas diciendo así ha dicho el Eterno a los ejércitos volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras y no atendieron ni me escucharon dice el Eterno. No sean como sus antepasados. Imagínense si sus hijos sus hijos escuchan la palabra y empiezan a entender algo que se le tenga que decir no sean como sus padres. ¿Verdad que duele? Que se rebelaron que no aceptaron que no cumplieron. Chocan. Bueno, vamos al punto 4 vamos al punto 4 vamos al versículo 4 punto 4 creo que del Tronoma 28 sí muy importante la razón por la cual el profeta le está diciendo eso y por qué vino el juicio al pueblo de Israel a sus padres por qué le vino el juicio a sus padres del Tronoma 28 y vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas por cuánto no habrás atendido a la voz del Eterno tu Elohim fíjense por qué va a venir todas las tragedias todas las desgracias por qué le vinieron a sus padres no atendieron a la voz del Eterno tu Elohim tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos que Él te mandó y serán en ti por señal y por maravilla y en tu descendencia para siempre por cuánto no serviste al Eterno tu Elohim ¿qué dice ahí? con alegría y con gozo de corazón por abundancia de todas las cosas cuando la persona ay qué caigüe que esto de reunirse del culto de compartir hermano Juan Carlos decía ah pero hermano ah pero yo por lo menos estoy contento de verlo a ustedes estoy contento no sé si ustedes están contentos de verme no sé si están presionados mejor me voy para mí es una maldición más recibo no entonces también cuando llegan a la fiesta bíblica ¿cuál es el objetivo? estar alegre muchas veces una persona tienen su carácter cada persona tiene su carácter algunos son serios yo me gusta escuchar la palabra serio callado pero otro queremos ser alegres o sea queremos manifestar otra manera queremos sentirnos con un gozo que que se note como hizo el rey David ¿qué hizo el rey David cuando trajeron el arca? estaba feliz primeramente él pero su felicidad le superó su felicidad empezó a bailar y empezó a abstencir calor y a sacarse su túnica y ya pasó a la raya pero su esposa ¿cómo sintió eso? qué bajeza qué ridículo es qué estupidez qué ridículo ¿verdad? bueno muchas veces el pueblo llegó a ese nivel a llamar estupidez ridículo lo que uno hacía yo no sé si cuántas veces en su mente ustedes habrán considerado esta reunión como una estupidez o algo ridículo yo no sé ustedes saben ustedes analicen en sus vidas en su mente cuántas veces han considerado una fiesta bíblica como estupidez ridículo pasado de tiempo pasado de moda no me agrada no me gusta no sé yo no sé usted analiza cada reunión cada cita en mi caso yo lo doy en mi caso para mí cada reunión yo le dije una vez es como lo último que voy a hacer en mi vida así yo considero cada reunión esta es la razón por la cual el juicio vino contra el pueblo de Israel y el el profeta Isaías en su capítulo 1 les reclamó al pueblo estoy cansado de sus actividades se cueraima la pende shabai la pende luna nueva la pende yon teruga todo ¿por qué? ¿por qué le canso? porque para ello era pérdida de tiempo tenían que hacer porque no le quedaba otra pasando el tiempo algunos ya no hacían algunos hacían por ejemplo así bueno tengo que hacer tengo que hacer pero pasando el tiempo ya como como muchas veces se hizo sin corazón un día ya se decidió no voy a hacer mal ya me rindo ya decido dejar porque tiene otro interés en otra cosa está metido en otro punto entonces le molesta que también haya esta actividad entonces junta las actividades y por eso no puede tener un corazón con alegría porque se están mezclando cosas por eso cuando el padre veía le aborrecía terrible lo que estamos hablando pero tenemos que seguir recuerden yo estoy hablando de lo que la escritura dice y tratando de hacer entender por si acaso hubiera ese corazón no creo que haya pero por si acaso uno analiza personalmente creo que uno va a decir no ese a mi me está diciendo para mi te conste eso en el acta que no es así te conste bueno por cuanto no serviste al eterno teolojín que dice con alegría con gozo de corazón por la abundancia de todas las cosas versículo 48 servirá por tanto a tus enemigos que enviaré el eterno contra ti y con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas y el pondrá yugo de hierro sobre tu cuello para destruirte al final ya que no quisiste servirme a mi vas a servir al mundo al sistema en ese tiempo quien era el sistema que dominaba Babilonia el imperio que se sentía dueño del mundo Babilonia ustedes van a estar sujetos a los Babilonia por eso hasta los nombres de sus meses ellos le pusieron con nombres Babilonia hasta eso y muchas culturas muchas costumbres adoptaron de Babilonia tuvieron que obligatoriamente ser introducidos a ese sistema por no haber querido servir con alegría a suelo bueno seguimos al versículo 4 vamos a segunda crónica capítulo 24 segunda crónica capítulo 24 capítulo 24 versículo 19 y les envió profetas para que los volviesen al eterno los cuales les amonestaron más ellos no los escucharon no queremos escuchar no 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 basta Jeremías 6.17 Jeremías 6.17 puse también sobre vosotros atalayas atalayas mensajeros personas que graban así 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 sobre vosotros atalayas que dijesen escuchar al sonido de la trompeta y dijeron ellos no escucharemos escuchen el shofar escuchen el anuncio recuerden que el shofar sonaba cuando se anunciaba alguna guerra alguna batalla alguna el shabbat alguna luna nueva ellos no no queremos escuchar no queremos oír hay gente cuando escucha el shofar quiere demandarme y todo no quiere no quiere escuchar para eso para eso si Jeremías 11.6 vamos a ir Jeremías 11.6 11 versículo 6 dice y el eterno me dijo pregona todas estas palabras en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén diciendo oí la palabra de este pacto y ponedla por obra porque solamente protesté a vuestros padres el día que los hice subir de la tierra de Egipto amonestándoles desde temprano y sin cesar hasta el día de hoy diciendo oí mi voz pero no oyeron ni inclinaron su oído antes se fueron cada uno atrás la imaginación de su malvado corazón por tanto traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto el cual mandé que cumpliesen y no lo cumplieron así también decía Jeremías yo les anuncié yo les hablé pero no hicieron bueno esto estamos viendo por la cual el profeta le está diciendo que vuélvanse yo las cosas que le ocurrió a sus padres fue porque no escucharon y otra de las razones por la cual vino la destrucción de Jerusalén fue porque entre ellos había rencor odio rivalidad ya en tiempos de Jeremías había ese corazón los reyes inclusive se traicionaban desastres bueno volviendo a Zacarías Zacarías la parte de los los padres no seáis con vuestros padres los cuales clamaron los primeros profetas diciendo así ha dicho el eterno de los secretos volvemos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras y no atendieron ni me escucharon dice el eterno vuestros padres donde están y los profetas han de vivir para siempre donde están sus padres que se revelaron no están quedaron muertos en el pasado y los profetas que pasó no están más han de vivir para siempre pero la palabra de los profetas sigue vigente ellos no están pero su palabra continúa versículo 6 pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos los profetas no alcanzaron a vuestros padres por eso volvieron ellos y dijeron como el eterno de los secretos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras así lo hizo con nosotros la palabra que los profetas hablaron se cumplió veamos el punto 6 y después ya avanzamos segundo libro de crónicas capítulo 20 y se levantaron los levitas de los hijos de Coad y los hijos de Coré para alabar al eterno al Elohim de Israel con fuerte y alta voz y cuando se levantaron por la mañana salieron al desierto de Tecoa y mientras ellos salían Josafat estando en pie dijo oídme Judá moradores de Jerusalén creé en el eterno nuestro Elohim y estaréis seguros creed a sus profetas y seréis prosperados palabras de un rey en tiempos de los reyes que es lo que el rey quería que ellos hagan para que pueda venir prosperidad al país y seguridad crean en los profetas crean en la palabra y seréis bendecidos eso simplemente bueno hasta aquí estamos entendiendo este punto ahora el capítulo 7 ya avanza con otro punto a los 24 días del mes undécimo que es el mes de Cebat en el año segundo de Darío Darío el rey persa por cierto que algunos dicen que era hijo de de la reina externa algunos comentan así vino la palabra el eterno al profeta Zacarías hijo de Berequías hijo de Hildo diciendo vi de noche y aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán el cual estaba entre los mirtos que había en la hondura y detrás de él había caballos alazanes overos y blancos ahí ya empieza lo difícil acá ya empieza lo complicado está esto es una visión está recibiendo una visión y que es lo primero que dice que vio vamos al versículo 7 un varón que cabalgaba sobre un caballo rojo puede ser rojo vamos al punto 8 vamos al punto 8 Isaías 55 10 versículo el día 13 la lluvia y la nieve descienden de los cielos y quedan en el suelo para regar la tierra hacen crecer el grano y producen semillas para el agricultor y pan para el hambriento lo mismo sucede con mi palabra la envió y siempre la envió y siempre produce fruto logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe ustedes vivirán con gozo y paz los montes y las colinas se pondrán a cantar y los árboles de los campos aplaudirán donde antes había espinos espinos representa naciones que habían conquistado a los pueblos que habían molestado eso representa los espinos ya vimos en varias partes los pueblos gentiles que arrasaron con Israel donde antes había espinos crecerán cipreses donde crecía la ortiga brotarán mirtos estas cosas le darán gran honra al nombre del eterno serán una señal perpetua de su poder y de su amor va a haber una planta que tira un olor agradable y ahí está significado del mirto el mirto que es el mirto es un árbol originario de Grecia su nombre deriva del griego que quiere decir perfume los macedonios utilizaban las flores para realizar agua aromática a la que llamaban agua de ángel cuando se aplicaba el agua de ángel la piel quedaba suave y brillante entonces en esta visión que está teniendo Zacarías dice vamos a Zacarías dice que vi de noche y aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán el cual estaba entre los mirto entonces un caballo un varón que cabalgaba entre un lugar que estaba por unas plantas que daban un aroma especial un perfume especial ahora tenemos que saber quién era ese varón pero ya sabemos el ambiente que representa se cambió de espinos se cambió de lugar de tragedia por un lugar agradable un lugar de olor agradable eso es lo que está queriendo decir vivimos con Isaías que entendíamos así y también había otros caballos había también caballos alazanes overos y blancos entonces dije ¿qué son estos señor mío? típico una persona que vea algo raro va a preguntarnos ¿qué significa esto? y me dijo el ángel que hablaba conmigo yo te enseñaré lo que son estos y aquel varón que estaba entre los mirtos respondió y dijo estos son los que el eterno ha enviado a recorrer la tierra sería por los que estaban los caballos los que estaban caballando los caballos rojo pinto y blanco y ellos hablaron a aquel ángel el eterno que estaba entre los mirtos y dijeron hemos recorrido la tierra y aquí toda la tierra está reposada y quieta bueno había un varón montado en un caballo rojo y alrededor también estaban otros jinetes que estaban montando caballos marrones caballos morados se puede decir medio morado y caballos blancos entonces estos jinetes dicen que recorrieron todas partes y todo estaba en reposo así le traen el reporte al que está cabalgando el caballo morado rojo así está saliendo esta charla vamos al había un punto ahí punto 10 creo que es la misma versión segundo de corintios capítulo 2 más a eloquín gracia el cual nos lleva siempre en triunfo en el mesías Yeshua y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento entonces muchas veces el olor esto ya vimos cuando estudiamos los perfumes aromáticos representa un entendimiento un conocimiento que va a llegar al pueblo eso representaba el olor ese lugar ese donde estaba el varón que estaba montado en el caballo rojo y alrededor estaban los mirtos representa un aroma que va a dispersarse entre las naciones algo diferente algo especial y corintio habla que a través del mesías a través de Yeshua nosotros estábamos esparciendo un olor diferente una fragancia diferente y eso era un entendimiento cuál era ese entendimiento de restauración de vida nueva el olor muchas veces también hace entender algunas cosas si es un ambiente agradable o desagradable bueno continuamos con el once y ellos hablaron a aquel ángel del eterno que estaba entre los mirtos y dijeron los hombres que estaban los caballos hemos recorrido la tierra y aquí toda la tierra estaba reposada y quieta porque ya viene la restauración por medio de las profecías que se le dio a solo Babel y a Josué respondió el ángel del eterno y dijo y miren acá después de ver que la tierra estaba reposada tranquila bueno en aquel tiempo quien estaba gobernando quien era rey quien que imperio estaba controlando ya vimos arriba era Darío el persa era su segundo año de reinado los persas que trajeron al pueblo de Israel trajeron libertad trajeron otra vez la posibilidad de restaurar su templo entonces la tierra estaba tranquila estaba en paz ya era hora de nuevamente volver a cumplir las promesas que se le había dicho al profeta Isaías y al profeta Jeremías y este ángel en una una cosa increíble una manifestación increíble miren lo que hace respondió el ángel del eterno y dijo oh eterno de los ejércitos hasta cuando no tendrás piedad de Jerusalén y de las ciudades de Judá con las cuales has estado airado por espacio de 70 años entonces lo que acá este ángel montando en ese caballo rojo y alrededor de mirtos que son perfume agradable está intercediendo al todopoderoso ya es hora de que quites tu ira ya es hora de que restaures a tu tierra ya pasaron los 70 años es una clara manifestación de lo que el Mesías también vino a hacer por nosotros amén vamos al punto 12 Romanos 8 34 quien es el que condenará el Mesías es el que murió más aún el que también resucitó el que además está a la diestra del ojín el que también intercede por nosotros teniendo en cuenta la intercesión de este varón de Dios que está acá apareciendo en Zacarías que está pidiendo que es lo que de que se trata la intercesión ahí que es lo que pide que Jerusalén sea restaurado ya llegó la hora de que te calmes tu ira y que restaures la santa ciudad y que tu reino se establezca cuál sería la intercesión que Yeshua haría ante el Todopoderoso por nosotros como él dijo como nos había enseñado a orar se acuerdan que como nos enseñó a orar padre nuestro que estás en los cielos tu nombre sea santificado venga a nosotros tu reino venga a nosotros tu reino cuando nos enseñó a orar nos enseñó a pedir que tu reino sea restablecido restaurado y que se haga tu voluntad eso era lo que pidió entonces esa palabra venga a nosotros tu reino hay que meterlo en el contexto de los profetas y entenderemos de que estaba hablando de esa oración de la misma forma que el ladrón que estaba al lado de Yeshua entendió muy bien quien era el que estaba muriendo ahí en la cruz no era un farsante por eso él le dice acuérdate de mi cuando vengas en tu reino cuando vengas cuando tu reino sea restaurado yo quiero ser también parte de ese reino eso le estaba diciendo entonces esa es la intercesión que el reino sea restaurado que el reino sea nuevamente establecido que venga el reino el ángel Gabriel que le dijo a María cuando le anunció el nacimiento de Jesús de Yeshua que le dijo a él se le llamará grande será llamado hijo del altísimo y se le dará el trono de David su padre así le dijo el trono de David su padre se le va a dar y reinará reinará ¿dónde? ¿dónde reinará? sobre las naciones no, no dice así reinará sobre la casa de Jacob y su reino no tendrá fin ¿y cuál es la casa de Jacob? Israel y en Ezequiel 37 dice que habitarán hablando también del reino y del Mesías y el ángel de David habitarán en la tierra que habitaron sus padres ¿quiénes son sus padres? Abraham, Isaí y Jacob entonces estamos viendo que este varón de Dios está intercediendo por su pueblo para que sea restaurado ese reino sombra profética de Yeshua amén bueno ese es el tema aquí y el eterno respondió buenas palabras consoladoras al ángel que hablaba conmigo si está bien no te preocupes va a venir la restauración por eso la gente estaba feliz en ese tiempo dice que los jóvenes cantaban alegría el reino mesiánico se acerca por fin todo viene pero nosotros cuando vimos Daniel cuando estudiamos Daniel cuando le profetizó las 70 semanas habíamos entendido que el pueblo no se había del todo arrepentido aunque existe siempre el remanente que se arrepintió que esperaba la restauración la gran mayoría se afilió a Babilonia se asimiló a Babilonia la gran mayoría no tenía ese corazón y eso es siempre la tristeza ¿me entienden? siempre hay una una tendencia de un pequeño grupo que quiere ser parte de la restauración del cambio pero la gran mayoría prefiere vivir cómodamente en el sistema así por eso vino a traer un juicio ¿no? de 490 años o sea 70 veces 7 y me dijo el ángel que hablaba conmigo clama diciendo así ha dicho el eterno en los ejércitos se lee con gran celo a Jerusalén y a Sion vamos a ver esa versión en el 14 esa es otra versión dice luego el ángel me dijo proclama este mensaje a gritos para que todos oigan el eterno en los ejércitos celestiales dice mi amor por Jerusalén y por el monte Sion es intenso y ferviente me gusta esta versión por eso comparte nueva traducción viviente es yo estoy enamorado de Jerusalén de la tierra yo estoy yo los amo a ellos anda a decirle al pueblo el todo poburoso nos ama él quiere restaurarnos anda a hablarle con esperanza eso no le diga van a morir él los odia porque no es así porque no es así después el siglo 15 y estoy muy airado contra las naciones que están reposadas porque cuando yo estaba enojado un poco ellos agravaron el mal ahora que le está diciendo el mensajero a a Zacarías yo estoy enojado con las naciones estoy molesto porque ellos abusaron del poder que yo les di recuerden que para que caiga el juicio sobre Jerusalén sobre Israel el todopoderoso le autorizó a las naciones pero que hicieron las naciones abusaron ellos sintieron por eso era que aquí era el profeta que hablábamos Amos Amos o Abacut no Amos el profeta que no quería que como se llama Babilonia si Abacut Abacut que Babilonia se haga dueño que que el todopoderoso le permita a Babilonia conquistar Jerusalén ¿se acuerdan de Abacut? ¿por qué? porque ellos van a después pensar que son sus dioses lo que hicieron y su manera de tratar a la gente es sanguinaria por eso Abacut no señor por favor que pase quejaban y al final ocurrió pero que le había dicho el todopoderoso a Abacut no te preocupes Abacut ellos van a actuar así yo les voy a disciplinar yo les voy a enseñar mi poder y precisamente que ocurrió con Nabucodonosor y su imperio pasando un tiempo aunque ellos llegaron a ser el imperio más poderoso tumbaron al imperio asirio pero vinieron los persas los medos y los tumbaron según cuenta la historia el imperio persa el imperio medo no tenían tanto poder como el imperio Babilonia no eran tan fuertes se tuvieron que unir inclusive para poder derrotar al imperio Babilonio pero por qué cae el imperio Babilonio cae porque dentro ya se estaban corrompiendo ya los reyes estaban corruptos las demás personas se estaban uniendo muchos generales se habían unido ya a los persas y por eso caen porque ya no pudieron la soberbia los los atrapó y ya no pudieron controlar tanto poder y al final cayeron así cayeron Roma también cayó por cierto por la misma causa bueno y estoy muy airado contra las naciones vamos al punto 15 punto 15 el mismo texto sin embargo estoy muy enojado con las otras naciones que ahora disfrutan de paz y seguridad solo me enojé un poco con mi pueblo pero las naciones le causaron mucho más daño del que me proponía así está diciendo acá ellos hicieron cosas que no estaban en mis planes por eso muchas veces no podemos decir que la cosa que le ocurrió al pueblo hebreo Dios hizo que le ocurra muchas veces fue la maldad exagerada del hombre y recuerden que el todopoderoso pone en el corazón del hombre el hacer el bien y hacer el mal pone en su corazón y hubo muchos entre las naciones que tuvieron misericordia del pueblo hebreo y esas personas van a ser bendecidas por eso una persona bendice y alaba al pueblo hebreo eso es grande para el todopoderoso muchos sin embargo quieren odiarle no mueran todos los judíos que caigan eso es terrible miren lo que está diciendo el todopoderoso se enojó con los que abusaron de su poder contra su pueblo se molestó en este tiempo también por tanto así ha dicho el eterno yo me he vuelto a Jerusalén con misericordia en ella será edificada mi casa dice Adonai de los ejércitos y la plomada será tendida sobre Jerusalén punto 16 Isaías 54 8 con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento pero con misericordia eterna tendré compasión de ti dijo el eterno tu redentor eso es una profecía contra su pueblo Ezra 6 14 los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban cuando edificaron empezó la prosperidad cuando empezaron a hacer lo que el padre quería el país empezó a avanzar a mejorar conforma la profecía del profeta Ajeo y de Zacarías hijo de Hindo edificaron pues y terminaron por orden de Elohim de Israel y por mandato de Ciro de Darío y de Atarjerje rey de Persia la prosperidad cuando comenzó cuando empezaron a ponerle interés a los proyectos del pan 17 clama aún diciendo así dice el eterno de los ejércitos aún rebosarán mis ciudades con la abundancia del bien y aún consolará el eterno a Sion y escogerá todavía a Jerusalén promesa de restauración vamos al punto 17 Isaías 53 1 el Señor el eterno volverá a consolar a Israel y tendrá piedad porque estamos viendo estos textos porque estos profetas escribieron años antes años antes cuando el pueblo estaba en rebeldía el pueblo estaba terrible había un pequeño remanente pero Isaías y nosotros que si somos fieles que pasará con nosotros entonces nosotros que estamos haciendo lo que el Padre dice lo que el Padre quiere moriremos y acabará todo no se preocupen ese remanente tendrá esperanza siempre hubo esperanza para ese pequeño remanente que confió en la palabra para ellos era este mensaje y hoy estamos viendo acá el tiempo de Zacarías estamos viendo esta promesa cumplida en ese tiempo el eterno volverá a consolar a Israel y tendrá piedad de sus ruinas su desierto florecerá como el Edén sus lugares desolados como el huerto del eterno allí se encontrarán gozo y alegría los cantos de gratitud llenarán el aire pero esta profecía va más allá del tiempo de Zacarías solamente está ahí va para nuestros tiempos para lo que viene con el reinado del Mesías por eso para nosotros es una esperanza de que un día el Todopoderoso restaurará su reino ahora una pregunta pero yo no tengo nada que ver con Israel y sus promesas yo soy gentil yo soy de la otra guardia yo soy del otro bando y ese es el problema ahora a debatir quien soy yo tengo algo que ver con estas profecías porque los apóstoles hablaban de los profetas porque mencionaban profecías referentes a Israel porque Israel sería rescatada de entre las naciones y a Israel se le llevaría estas promesas entre las naciones eso quien haría los apóstoles después de que Yeshua le encomendara el mensaje de la besorá la restauración para su pueblo terminamos nuestra parte vamos a otra sesión los cuernos y los cárpitos aquí nuevamente aparece otra visión un poco extraña pero vamos a tratar de entender creo que no queda tiempo después alcé mis ojos y miré y aquí cuatro cuernos otra para se acuerdan Daniel los cuatro cuernos la bestia volvemos a entrar en esta onda cuatro cuernos en la Biblia que representa autoridad representa poder poderes puede ser también gobiernos imperios cuatro puede ser que ocupan que ocuparon lo que en ese entonces se conocía como la tierra o poderes que controlaron la tierra que manejaron la tierra puede ser así esa es una idea que le estoy dando de lo que significa cuernos después al hacer mis ojos y miré y aquí cuatro cuernos y dije al ángel que hablaba conmigo ¿qué son estos? otra vez Zacarías no entiende que está bien y me respondió estos son los cuernos que dispersaron a judá a israel y a jerusalén entonces ¿qué dijimos que posiblemente significa cuernos? poderes fuerzas imperios gobiernos y justo cuando le está dando la respuesta ¿qué son estos cuernos? son los que dispersaron ¿y quién fue lo que dispersó a judá a israel y a jerusalén? y hay que entender a jerusalén el último fue Babilonia para este tiempo son imperios son gobiernos son fuerzas vamos al punto 18 en otra versión en una visión durante la noche había un hombre montado en un caballo rojo que estaba estos son los cuatro cuernos uno arrayane en un pequeño valle detrás de él había jinetes en caballos rojos marrones y blancos bueno se cree que estos que fueron después a mirar la tierra proféticamente o sea en el sueño de Zacarías son los imperios que fueron a mirar y después le traen la respuesta a ese ángel diciendo ya todo está en paz ya todo está tranquilo se cree que son ellos los que estaban en la primera visión de los jinetes que son los cuatro cuernos también son gobiernos son imperios porque los jinetes sobre caballos también representan poderes representan liderazgo fuerza manifestaciones de gobierno significa el punto 19 Daniel 2 aquí vamos a tratar de entender un poco esta visión con lo que Nabucodonosor vio en un sueño aquí anda muy bien esto es lo que Daniel está diciendo tú o rey veías y aquí una gran imagen esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible la cabeza de esta imagen era de oro fino su pecho y sus brazos de plata su vientre y sus muslos de bronce sus piernas de hierro sus pies en parte de hierro y en parte de barro cosido estaban mirando estaban mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano no con mano e hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cosido y lo desmenuzó entonces fueron desmenuzados también el hierro el barro cosido el bronce la plata y el oro y fueron como tamo como paja de las eras del verano y se los llevó el viento sin que de ello quedara rastro alguno mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra esta fue la interpretación que Daniel le dio a Nabucodonosor cuando él tuvo un sueño y que representaba gobiernos imperios que controlarían por un tiempo al pueblo hebreo pero que después al final de los tiempos aparecería una fuerza una roca que destruiría todos esos imperios toda esa fuerza y de él se levantaría un imperio eterno el imperio del Mesías para entender nada más lo que ahora Zacarías está viendo estos cuatro cuernos representan esos imperios que dispersaron a Israel que siempre vinieron y los dispersaron podemos empezar a citar a Siria a Babilonia a Persia a los persas no los dispersaron después vino Grecia después viene Roma esos imperios que estuvieron controlando al pueblo hebreo pero al final se va a levantar un gobierno del Mesías que va destruir a convertir todos estos gobiernos en polvo y eso cuando estudiamos Daniel ya vimos completo hicimos un largo estudio sobre eso lo van a entender continuemos nos faltan los versículos no vayan dispersaron a Israel me mostró luego el eterno cuatro carpinteos cuatro carpinteos cuatro puede representar las naciones o sea esparcirse en los cuatro puntos de la tierra puede representar esos cuatro puede representar otras cosas también puede representar que es como los cuatro cuernos cuatro fuerzas que dispersarían a Israel que los llevarían por todas partes ahora dice cuatro carpinteros que que van a hacer estos cuatro carpinteros vamos a ver y yo dije que vienen a hacer que vienen a hacer y me respondió diciendo aquellos son los cuernos aquellos son los cuernos que dispersaron a Judá tanto que ninguno alzó su cabeza más estos por los carpinteros estos por los carpinteros han venido para hacerlos temblar para derribar los cuernos de las naciones que alzaron el cuerno sobre la tierra de Judá para dispersarlo entonces quienes son estos cuatro carpinteros son los que vienen a destruir a derrumbar todo lo que esos cuernos hicieron al dispersar a Judá toda la mentalidad que le pusieron toda la doctrina ideas mentalidad estos cuatro carpinteros van a hacer ese trabajo vamos a ver quiénes serían vamos a ver unos textos que nos ayuden porque así simplemente no podemos vamos al punto 20 punto 20 por favor Mateo 13 55 no es este el hijo del carpintero justamente a quien se le llamó carpintero al Mesías el carpintero o también puede ser artesano en otra parte dice artesano o restaurador para mí sería más la palabra correcta restaurador alguien que vuelve a poner las cosas en orden no es este el hijo del restaurador no se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Juan entonces sabemos que nuestro Mesías era un carpintero o sea un restaurador ahora acá en Zacarías hablaba de cuatro restauradores y si cuatro representa la totalidad o los confines de la tierra los cuatro puntos de la tierra quiere decir que este restaurador iba a enviar carpinteros a restaurar lo que los cuernos habían torcido o habían hecho mal ¿están entendiendo? vamos a continuar ahí todavía punto 21 ya leímos todo el punto 21 Juan 14 versículo 12 de cierto de cierto os digo el que en mí cree Yeshua está hablando las obras que yo hago él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al Padre Yeshua está diciendo el que en mí cree soy carpintero soy restaurador el que confía en mi palabra ¿qué va a hacer? va a hacer mayores obras en una en una explicación que una vez escuché esto mayores obras representa mayor expansión de territorio mayor sitio mayores lugares el que cree en mí llevará este mensaje a mayores distancias eso es lo correcto y cuando vemos que Yeshua le encomienda a su discípulo ahí en hecho capítulo 1 ¿qué le dice? ustedes van a recibir un poder pero ¿cuál va a ser la diferencia conmigo y ustedes? que ustedes este poder lo van a llevar en Jerusalén en Judea Samaria y hasta los confines de la tierra van a llevar van a esparcirlo entonces ahí podemos entender por qué dice mayores obras hará mayores obras porque Yeshua no salió del territorio de Judá pero los discípulos los carpinteros que él va a enviar los restauradores que él va a enviar van a pasar fronteras como el apóstol Pablo el apóstol Pedro cruzaron los límites se fueron más allá bueno y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en mí ¿qué significa el nombre? todo lo que ustedes pidan conforme a lo que yo hice lo que yo represento eso tienen que entender muy bien cuando habla de nombre representa lo que el Mesías representa ¿y qué representa el Mesías? el restaurador el que viene a restaurar a Israel entre las naciones el que viene a traer el perdón la salvación la vida eterna y a cumplir las profecías establecidas por los profetas el que en ese nombre pida todo se hará pero muchas veces nosotros no entendemos este punto y usamos nada más ese sonido el sonido el nombre de Jesús o Yeshua ¿y qué dice en Mateo 7.21? muchos me dirán Señor, Señor en tu nombre en tu nombre en tu nombre nunca los conocí ustedes nunca actuaron conforme a lo que representa mi nombre ustedes usaron el uniforme de mi empresa pero no son obreros de mi empresa no trabajaron para mí trabajaron para ustedes ¿se entiende? perfecto entonces todo lo que vos pidas en las acciones Yeshua que era hijo del carpintero era un carpintero ¿qué es un carpintero? un restaurador el que pide algo para restaurar como el restaurador le mostró va a recibir dice vamos a recibir ¿amén? si algo pidieres en mi nombre yo lo haré y todo lo que pidieres al padre en mi nombre lo haré para que el padre sea glorificado en el hijo si algo pidieres en mi nombre yo lo haré Mateo 28 18 y Yeshua se acercó y les habló diciendo toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra todo poder toda autoridad ha recibido él ¿quién es él? él es el ungido el mesías el carpintero el carpintero él es el carpintero es el que dio también la autoridad a los demás carpinteros ¿amén? él le dio la autoridad a los que quieran ser parte de esta restauración a los que quieran trabajar con él a los que quieran ser obreros de su viña le dio ese poder esa autoridad en la tierra por tanto ir y hacer discípulos a todas las naciones bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Ruach a Codesh después vamos a continuar Isaías 11 fíjense lo que dice en Isaías una profecía acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaías la cual estará puesta por estandarte por bandera por señal por esa ¿no? pendón es como así como alguien cuando lanzas aquí nosotros el grupo rojo bandera dice que la raíz ¿quién es la raíz de Isaías? Yeshua va a estar por estandarte por bandera también por representación su nombre la cual estará puesta por pendón a los pueblos será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa así mismo acontecerá en aquel tiempo que el eterno alzará otra vez su mano y que dice ahí para recobrar recuperar también podemos entender restaurar recuperar restaurar todas estas cosas dice para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asilia en Egipto en Patros Teopía en Lanz Sinar Amad y en las costas del mar va a recuperar todo remanente en cada territorio hay un pequeño grupo que está esperando ser restaurado se va a levantar una bandera acá estamos este es nuestro grupo ustedes no son de Egipto ustedes no son de Siria aquí estamos se levantó ya nuestra bandera este es nuestro ejército aquí vengan allá vamos vamos si sacan y levantará pendón a las naciones y juntará a los desterrados de Israel y reunirá a los esparcios de Judá de los cuatro confines de la tierra Jeremías 16 no obstante aquí vienen días versículo 14 dice el eterno en que no se dirá más vive el eterno que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto sino vive el eterno que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra ¿de dónde? del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado y los volveré a su tierra la cual di a sus padres palabra del profeta Jeremías y aquí yo envío muchos pescadores dice envío ¿van cuenta? va a enviar pescadores también Yeshua cuando empezó su ministerio a quien llamó primeramente a pescadores ¿y qué le había dicho? dejen de pescar peces ahora van a ser pescadores de hombres amén